Hola, buen día. En esta ocasión traemos de la marca Stetch el modelo R-HT20. Es un registrador de datos de temperatura y humedad que registra tras 16,000 lecturas de humedad y 16,000 lecturas de temperatura, con una frecuencia de muestreo programable por el usuario. Tiene una interfaz USB para una fácil configuración y descarga de sus datos. Sus tasas de muestreo de datos seleccionables de entre 1 segundo a 24 horas. Los sombrales de alarma programables por el usuario de humedad y temperatura. Su pantalla LCD muestra las lecturas actuales de temperatura y humedad, así como los mínimos y máximos y el estado de alarma. Para su funcionamiento necesita una batería de litio de 3.6 volts. Y aquí tenemos el R-HT20, que es un registrador de temperatura y humedad, como puedes apreciar. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!